La cantidad de rastros que dejamos de nuestra actividad cotidiana es bastante apabulante. Empezamos a pensar en cada día qué relación tenemos con esos mecanismos que generan esos ficheros. Nuestra actividad en redes sociales, pero también eso, el de venir por la ciudad, el hacer cosas, también va dejando cuando vas caminando por la calle, tienes las cámaras de vida y vigilancia que pueden saber exactamente dónde estás en cada momento. En realidad siempre hemos generado muchísimos datos, lo que pasa es que hasta hace muy poco le interesaban a personas muy concretas y no generábamos ficheros con esos datos, con lo cual esa persona que sabía que salíamos de nuestra casa, nuestra pareja, nuestros padres, nuestros hijos, podrían saber si esta persona ha salido de casa, si ha ido a tal hora, pero eso no quedaba grabado en ningún lugar, con lo cual no se podía reproducir, no podía servirle a una empresa para saber qué servicios tiene que darme a esa hora ni al gobierno para saber a qué hora salgo de mi casa. Con lo cual yo creo que aparte de generar más datos, también lo que hacemos es eso, es la creación del fichero, con lo cual eso es reproducible. Nosotros generamos datos en todos y cada uno de los movimientos que hacemos y los periodistas tenemos que intentar utilizar esos datos generados por los usuarios para poder entender no solo qué está pasando, sino por qué están pasando las cosas, dar ese valor añadido que buscamos los periodistas. No mirar Twitter como una fuente de la que nos enteramos de cosas que van pasando, sino de repente descargarnos toda la información que podamos de Twitter, por ejemplo, sobre cooperación y empezar a rastrear cómo van las conversaciones sobre cooperación al desarrollo, cómo está hablando, quiénes son las personas influyentes o incluso poder acoger información de diferentes redes sociales, de Twitter, de Facebook, de Instagram o cualquier otra red social que salga mañana y empezar a mezclar la información y empezar a ver patrones que no habíamos descubierto antes porque son conversaciones que están online en la nube y que tenemos que de alguna manera coger toda esa información, capturarla y de repente decir qué es lo que realmente nos están contando este conjunto de datos. Es evidente que cuando puedes codificar de alguna forma la información, eso te da posibilidades de analizar esos datos mucho mayores que el análisis tradicional cualitativo, de leer muchas cosas y después llegar a una conclusión. Lo que pasa es que yo creo que estamos en un momento de enamoramiento con esa posibilidad de que el análisis de estos datos nos dé nueva inteligencia sobre nuestras sociedades. Aún no sabemos realmente si el análisis de estos datos nos va a dar nueva inteligencia, nuevas formas de entender la sociedad o de prever mejor sus problemas o de solucionarlos mejor.